qué tal amigos aquí el capi shepard ya en el campamento en the dream cam 360 en el campamento base para enseñaros y explicaros cómo van a ser los bungalows dónde están instaladas las cámaras cuántas cámaras hay y que tienen alrededor del bungalow vale empezamos por un elemento que va a ser muy 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 divertido primero informaros de que aquí tenéis estufas porque va a hacer un poquito de frío y para que nuestros concursantes se puedan meter dentro el jacuzzi que aquí lo tenemos vale y vamos a ver si funciona vamos a encenderlas la voz bueno 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 y además vamos a darle el toque el toque mágico de the dream es nada más y nada menos el toque mágico y luminoso ahí está upa ahí van a poder meterse todas las noches van a poder disfrutar de agua de 25 a 30 grados calentita calentita para irse bien relajados a la cama este es el bungalow aquí tenemos el bungalow hay cuatro y dormirán tres participantes en cada uno cada noche para que no se acomoden ni hagas miguitas más con unos o con otros lo que haremos es cada noche cambiarlos de bungalow vale aquí encontramos la primera cámara 360 grados que es donde ellos van a desayunar donde van a poder tener sus charlas de gente de bungalow convivencia limpieza todos esos problemas que va a llevar la convivencia o las ventajas o todo lo que ellos puedan hacer vale os venís conmigo para adentro vamos a ver el bungalow vamos a entrar dentro y vamos a descubrir las siguientes cámaras y los aposentos vale aquí tenemos otra cámara 360 en el techo que podrá grabar todo el espacio del comedor y una en la mesa donde podrá grabar las personas cuando estén sentados aquí dentro tenemos un micrófono tenemos la cocina y en las habitaciones duchas y baños respetamos la privacidad vamos a ver una de las habitaciones aquí tenemos una de las habitaciones donde dormirá una persona aquí tenemos otra donde dormirá otra persona van dos personas y hay una suite que ellos se echarán a suerte cuando entre el bungalow y vean que hay una cama doble en una habitación y en las otras dos dos camas individuales aquí tenemos la ducha y aquí tenemos el baño como podéis observar tienen comida y tienen la nevera llena pero la comida será para el primer día que duerman en este bungalow para hacer la comida y la cena a la noche siguiente si no duermen en este mismo bungalow se encontrarán los restos de la comida de los otros participantes así que les pediremos el primer día que sobre todo dejen la cocina como les gustaría encontrársela a ellos en el otro bungalow tienen microondas tienen fuego tienen vajilla tienen bebida y tienen productos de higiene y si les apetece sexo perfecto pero siempre seguro y consejo así que este es el bungalow donde nuestros participantes van a vivir la experiencia de su vida y aquí es el campamento base que más adelante os enseñaremos hay cuatro bungalows tres participantes por bungalow de dream camping 360 empieza en menos de cinco horas cuatro horas tres horas queda muy poquitas horas para que arranque así que descárgate la no te lo pierdas de dream vr si te lo pierdes si no tienes la no lo vas a poder ver así que no dejes que te lo cuenten y arranca de dream vr 360 todos preparados arrancamos